Bueno, este es un tour alrededor de las calles de Las Bahamas. Y les voy a enseñar cómo son las calles, las escuelas de Las Bahamas. Son las calles de las calles de las Bahamas. Wow, estos son bigos. Wow, South Croatian. Notice how the roots are. No matter how you fix the road or fix the problem. Look at these big trees. The roots are going to be taking it up no matter what. The roots are so big. Las raíces son grandísimas. This is Britain, the Yuma Bahamas branch. Los colores de las casas son coloridos. Los colores rosas, naranjas, amarillas, verdes. Colores muy bonitos. Felices. Felices. Yes. Yes, that guy is not a kid in uniform. It's a policeman. Oh. So they have an army barracks too here. Oh, yes, sir. But kids at that age, 50 and so forth, they tend to misbehave a lot. So they always have the police. And they have bars on the windows of the school. Oh, yes. That's a protective origin for the roots going in. Do you think so? No. Okay. That's a protective of beauties and stuff that are in the grass roots. They keep on getting in. This is known as a company. Vean qué bonito. Los colores. Oh, wow. Los colores. Oh, wow. Aquí, por cierto, todos los carros se manejan. El volante está por. Vean qué hermosas flores. Yeah. You see the umbrellas? Ajá. Oh, the umbrellas. Look at. Allá. Está lleno de puras sombrillas. Oh, wow. Wow. Este es el paseo de las sombrillas. Es a colorful umbrellas. No se alcanzan a ver. Sir, you were asking about wildlife. Yeah, wildlife, yeah. Look at this safari. Right? What are they going to be showing these people as wildlife? Esas son hermosas flores. No. 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 No, no. 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 Por aquí atrás, se las voy a enseñar. Perdón, les moví un poco rápido la cámara, pero quería alcanzar a sacar las sombrillas. Pues sí, andamos aquí alrededor de las calles de las Bahamas. Esta es una iglesia católica, muy grande y bonita. Vean qué grandísima está. Es una iglesia católica. No, vean qué a vernos. Muchas vegetaciones, muchas plantas, muy flores de remota. Ya está un panteón. Aquí se ve una casa abandonada, o más bien apenas la están arreglando. Carros viejos. He oído en algunos países. Ya, en Nueva Orleans, cuando tuvieron el huracán de patrón. Ya. 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 Los jóvenes y otros libros se pueden reunir en 톱. Ya. Ya, en Nueva Orleans. Las grandes de 80 años se está buscad. Ya, dichos. No, no, no. Adiós. Ya, me hea. En Tema. Bien, bien. Ya. Ya, ya. 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 Bien. ya no fue , ya vamos a ir al área de los hoteles que están aquí cerca de la playa wow que bonita miren allá esta es una playa con cano una cobis está muy bonita y recuerda que vemos una margarita en el margarita en el margaret de la margarita Pues como ven, hemos pasado por lugares medios pobres, lugares super ricos y aquí en toda esta área es de los chineses que han puesto todo de negocios aquí está ahí está un magnum glass oh, sí, ahí está ahí está ahí está aquí está nuestro real histórico el hotel y este es grande no 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 no